Designado el Comité Técnico, realizado el estudio de conexión Urrao Caicedo, adquirido los predios necesarios para ejecución del predio y después de haber conseguido los recursos necesarios, en pocos días se estaría dando inicio a la construcción de la primera etapa del proyecto energético Penderisco 1. Realmente nosotros habíamos estado un poco demorados en empezar la obra por falta de recursos. Ya tenemos los recursos, ya LIDA nos va a prestar 120 mil millones, ya los socios se comprometieron con aportar 42 mil millones de pesos de cuota inicial y ya con esto nosotros tenemos previsto estar iniciando obras en octubre de este año. Las obras ya están planteadas y se realizaría de la siguiente manera. Vamos a iniciar con la vía sustitutiva, o sea, haciendo un puente sobre la quebrada de la onda y haciendo un puente sobre el tanque de carga, respetando la casa que tenemos en la onda, que es patrimonio de la comunidad y patrimonio del municipio. Empezamos con esto, luego seguimos con el túnel y posteriormente con la captación y la casa de máquinas. La potencia hidráulica aproximada será de 19 mil 900 kilovatios, una generación media de 133,24 gigavatios por hora. Con lo que ha aportado el municipio, o sea, con 420 millones de pesos aproximadamente, y ese aporte se ha valorizado, que ha tenido una valorización muy importante, el municipio va a quedar con un porcentaje de participación en la central de 7,5%. Eso a qué equivale? A tener una central tres veces más grande que la que tiene actualmente, o sea, de un tamaño tres veces mayor que la central que se tiene hoy en el municipio de Urrao. Eso quiere decir que si hoy las empresas públicas de Urrao reciben por concepto de energía entre 80 y 90 millones de pesos, de .5 megavatios generados al mes, podría a futuro incrementar esos recursos tres veces más, porque estaría recibiendo dineros por concepto de 1.5 megavatios, alrededor de 240 millones de pesos, generando nuevas posibilidades, inversión social y de infraestructura en servicios públicos domiciliarios.